¡Hola! ¿Cómo están todos? Acá Hernán desde Bifo con un Lexus. Lo que hicimos fue ponerle CarPlay en pantalla original desde las funciones originales del auto. Desde el pan, vamos moviendo y se ve, ven como se va moviendo ahí y podemos manejar el CarPlay desde la pantalla original del Lexus, sin perder ni modificar nada de nada de nada. Como siempre le decimos, cuidando y manteniendo la estética del auto y el funcionamiento en especial. Desde Bifo brindándoles tecnología de punta CarPlay inalámbrico en pantalla original del Lexus. Espero que les guste, espero que lo estén disfrutando tanto como nosotros. Les mando un saludo, Hernández de Bifo. ¡Chau! 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 ¡Chau!